Hola, hola amores, ¿cómo están? Bienvenidísimos una vez más aquí a mi canal. El día de hoy estoy súper feliz, sé que los tenía súper abandonados, pero por motivos personales de que estaban haciendo unos arreglos en mi casa, pues resulta, acontece que se demoraron más de lo que pensé que se iban a demorar y pues no grabé los videos suficientes para llenar el tiempo que no hice videos, que fue básicamente una semana, los dejé sin videos. Pero bueno, ni crean pues que no voy a volver con toda, obviamente aquí van a haber videos semanales, día 2 o a 3. De todos modos, síganme por Instagram ya que por allá les aviso todo y tienen el spoiler de cuál va a ser siempre el próximo video. El día de hoy estoy súper feliz porque por fin, por fin, por fin les traigo la reseña más esperada. Probablemente ya lo sabían y es que me compré algunos productos de la línea de Rare Beauty, me llegaron literal hace 15 días y no me aguanté un día más, me los estrené ayer, así que no, este video no es una primera impresión ni nada así, sino que es bien completico con fundamentos, una reseña bien chévere que sé que les va a gustar y que espero que les funcione, les sirva de referencia para ustedes saber si comprar o no los productos que les voy a mostrar. Bueno, entonces sin nada más que decir, sin hacer este video full largo, vamos a comenzar de una vez. Y bueno, voy a comenzar con la parte externa de los productos. Yo compré todos estos productos con una amiguita mía que ya trae maquillaje de Estados Unidos. La verdad, con exactitud, no sé, no recuerdo cuánto me costó cada cosa. Fue costoso y por eso no me compré el corrector, solamente pude comprar la base, que o sea, el empaque está súper lindo. Parece incluso como algo dermatológico, como algo médico. Yo me pedí de la base el tono 240 y creo que me costó, pónganle aproximadamente 150 mil pesos. Se las voy a sacar de la cajita. Miren, el empaque es hermoso. Pues a mí la verdad me pareció súper precioso este empaque. Viene con el aplicador así y miren el aplicador, qué chévere. Pues la verdad me pareció súper cool. No tengo ninguna base como con este sistema de aplicación. Y la tapita pues está muy bonita. Por otra parte, me pedí uno de los iluminadores. Tenía demasiados tonos. Yo la verdad casi entró en colapso mental porque no sabía cuál de todos pedir. Ordené el tono Outshine. Yo sí más de iluminadores en tonalidades doraditas porque pues yo soy amarilla. Y me gustan mucho los iluminadores dorados. Miren esta belleza. Sabía que lo iba a utilizar demasiado. Y me pareció muy bonito. También igualmente, bueno, es una versión más chiquitica que el envase de la base. Miren acá la diferencia. Bueno, la gran diferencia. En total, estos dos productos me costaron un alrededor de 300 pesos más o menos. Bueno, y también que a mi compra me llegó esta muestra mini de El Rubor. Este me lo enviaron en el tono Grace. Sinceramente, me encantó. Y aparte pues gratis, me encantó. Bueno, así se ve mi piel sin maquillaje. En este momento solamente tengo la preparación de la piel. Ni siquiera me apliqué primer porque quiero que vean cómo se ve la base sin necesidad de aplicar primer previamente. Ahora sí, vamos a comenzar a aplicarnos la base. Nuevamente les digo, el color que yo elegí es el 240W. Yo me aplico todo lo que coge el aplicador a la primera. Se ve súper bonita. O sea, no lo vuelvo a meter, sino... O sea, lo vuelvo a meter, pero ya para guardarlo. Esta es la cantidad que yo me aplico normalmente de base. Entonces, bueno, voy a estar difuminándola con mi brochita favorita de base. Esta es de Montauk. Es la referencia B38. Yo tengo algunas manchitas y eso, pero... Cubre súper bien. Yo tenía mucho miedo al principio porque pues yo escuchaba que todo el mundo decía Es una base luminosa, es una base súper ligerita y yo como que carajo, yo ya la había comprado. Y a mí, pues ustedes saben que a mí me gusta la cobertura. Aunque últimamente pues mi piel no me pide tanta cobertura. Decían que era muy luminosa, que no era como tan recomendada para pieles grasas. Y pues mi piel es grasa. Y pues yo estaba asustada de que no, ya. Bien cara esa base y no me va a gustar. O sea, me encantó, me encantó, me encantó. La primera vez que fue ayer que me la apliqué, yo quedé como... O sea, yo me miraba al espejo, yo veía mi piel y yo... Esa es mi piel. O sea, así se vería mi piel sin absolutamente ninguna mancha. Y el acabado se sigue viendo como piel, que es lo que me gusta muchísimo. Eso fue lo que más me gustó, porque muchas veces, o sea, yo he probado muchas bases muy bonitas. Por ejemplo, la de Colourpop. Pero esas bases, uno a veces se las aplica y uno las ve y las siente. En cambio, esta no. O sea, yo literalmente la aplico y no se siente nada. Entonces yo siento que con una capa es perfecta. O sea, miren el acabado de la piel, qué espectáculo. Se ve luminosa, pero no grasosa. O sea, en serio, ayer yo quedé sorprendidísima. Porque, como les cuento, mi piel es grasa en la zona T. Es decir, en la zona de la frente y la nariz. Y yo tenía mucho miedo de que de pronto, pues, fuera a manchar el tapabocas un montón. Obviamente sí transfiere, pero poquito. O sea, no es que vas a quedar sin maquillaje en esta zona. Lo único que sí se me desvaneció mucho fue acá, como aquí en la parte superior de la nariz. Pero es porque uno, pues, subas el tapabocas porque se le empieza a bajar. Y uno se lo vuelve a subir y se le vuelve a bajar. Y todo eso. Pero, pues, o sea, nada grave. Solamente ahí. Y, pues, eso con el tapabocas no se ve. Pero, o sea, por acá todo se veía perfecto. Me quité el tapabocas. Se veía perfecto. Era una cosa de loco. Que estuve de 10 de la mañana a 10 de la noche maquillada. Más adelante, de pronto, de pronto me compraré los correctores. Eso, aunque eso sí no me convencieron mucho. Porque sí vi como que cubren muy poquito. Y yo así, pues, no tengo ojeras muy marcadas. Y me gusta utilizar correctores de alta cobertura. Entonces, voy a utilizar estos dos. Voy a hacer una mezcla entre estos dos tonos de los infalible Full Wear de L'Oreal. 375 y 360 de L'Oreal. Estoy un poquito acá. Igualmente. Aplico un poquitico como para mezclar los tonos. Y que me ilumine y me cubra el agujero. Y, pues, me lo difumino. Ok, bueno. A continuación me voy a aplicar el rubor. Esta grosería de acá. O sea, miren esta cosita tan chiquita. Es súper lindo. Me pareció hermosísimo. Ahorita vamos a sellar con polvo y todo eso. Este es el tono Grace. Y, literal, me voy a aplicar dos puntitos. Y con la misma brochita de Montauk. Miren como queda de espectacular ese rubor. Pues, con un poquito. Se ve divino. Me encantó para el día a día. Eso se ve espectacular. Una cosa increíble. Me voy a aplicar un poquitico por motivos del video nomás. Para que lo puedan ver mejor. Y eso que ahí creo que se vio un poquitico. Me voy a aplicar un tricito más. Para que ustedes puedan ver muchísimo mejor la intensidad del color. Pero, como les digo, para el día a día. Con dos puntitos que se echen así chiquiticos. O medio puntito del aplicador normal. Con eso apenas es. Miren, se ve espectacular. O sea, este rubor es un sí total. Entonces, me voy a aplicar muy poquito también. En el punto alto. Creo que me apliqué demasiado. Voy a bajarle un poquito a la luz. Eso. Para que vean mejor como el dorado del iluminador. Y no simplemente como la luz. Justo a llevarlo como hacia esta zona de la 100. Es de los poquitos iluminadores líquidos que tengo. Que en verdad se ven lindos. Y no se parchan ni nada. Me doy por bien servida. Porque siento que me fue súper bien. O sea, se ve súper lindo. Así queda el rostro. Así queda la piel. Bueno, ahora sí. Me voy a sellar la parte de acá abajo de los ojos. Eso sí lo voy a hacer con mi polvo suelto favorito. El cual es este. Este es porcelain del lina toro. Es súper lindo. Simplemente pues voy a sellar. Como normalmente lo hago. Tomando el producto y depositándolo abajo de los ojos. Y ya como con lo poquito que quede de polvo en la tapita. Me gusta sellar la parte central de la frente. Pero muy suavecito. Miren que lo hago así a toquecitos súper sutil. Y un poquitico en la nariz. O sea, la verdad. 10 de 10 esta base. Es una cosa... Es una cosa de locos. O sea... Es divina. Es divina. Fin del comunicado. Bueno, me voy a hacer un maquillaje de ojos. Así como súper sencillito. Y me voy a aplicar un labial. Y ya volvemos. Y bueno, ahora sí. Mis conclusiones finales con respecto al maquillaje de Selena. Ya se los dejé saber en el transcurso del video. Que mi experiencia, mi primera vez con este maquillaje. Fue súper positiva. Muy buena. Me gustó mucho. No me arrepiento de haberlos comprado. Yo, como les conté, tenía mucho miedo. Porque baratos no son. Es maquillaje de alta gama. Pero vale totalmente la pena. De verdad que sí me arriesgo incluso a decir que es una de las mejores bases que he probado. Y la volveré a comprar. Con respecto al iluminador. Fue muy chistoso. Porque cuando salió, yo le dije a Manu, Manu, quiero el iluminador. Y ni siquiera pregunté cuánto. Simplemente pregunté cuánto es el total. Me lo dio y tales. Y resulta que este iluminador cuesta como 150 mil pesos. Yo que, como que... ¿Qué? Yo me gasté 150 mil. Pero bueno. Valió la pena. Está muy bonito. O sea, de verdad lo voy a utilizar un montón. Aparte el empaque se ve súper cute. Y lo voy a dejar ahí en el escritorio. Porque se ve súper lindo. Bajo mi experiencia. Y si ustedes han seguido mis recomendaciones. Y tenemos más o menos el mismo gusto. Cómprenla. Cómprenla. No se van a arrepentir. Les va a gustar. No me están pagando. Yo pagué esto con mi platica. Pero de verdad que se las recomiendo. Lo bueno se recomienda. Y esto está muy chévere. Y bueno, ahí nos estamos viendo entonces en el siguiente video. Recuerden que subo videos todas las semanas. Y nos vemos la próxima. Bye.